Medievales, pues hoy voy a poner a prueba esta maquinita que me ha llegado de Amazon. Una hoja de sierra de mesa para cortar pequeñas piezas de madera o metal. Esto muy baratita, aproximadamente 65€, creo recordar. Y quiero hacerle un test para que todos veamos cómo funciona y si realmente merece la pena. Pues como veis, el embalaje vino tal y como lo veis ahí. Ninguna muestra de caja por fuera, de qué modelo, ni qué marca, ni nada. Cosa que me defraudó un poquito. Por un lado viene el cargador, unas instrucciones que vienen en inglés, piezas así sueltas que no ponen en ningún momento de dónde van ni nada. Las hojas de segueta y por supuesto la máquina metida ahí en un corcho de goma espuma, bien embalada, pero nada de mensaje externo ni nada. O sea, ni marca, ni modelo. Así en bolsitas vienen llaves, vienen las hojas de corte y vienen todas las piezas sueltas. En esas instrucciones que veis ahí, en blanco y negro y escrito en inglés, he tenido que ir deduciendo cómo van. Pues como veis, lo que estoy haciendo es desmontar la parte de arriba para ponerle la hoja de segueta, la hoja de corte. O también llamado disco. Con mucho cuidado porque están los cables enganchados, así tened cuidado y no vayáis a romperlo. Bueno, pues casi deduciendo, pues he ido sacando piezas y ese disquito que veis ahí, que con una llave L que viene incluida, pues se saca y hay que poner el disco. Bien, el primer fallo gordo que veo es que en ningún momento te pone cómo va introducido el disco ni dónde exactamente. Y lo que es más importante, sobre todo en discos de madera, en ningún momento te indica dónde deben ir mirando las hojas de sierra. Para un lado o para el otro, encima la máquina del revés y encima tampoco sabes exactamente cómo ponerlo. Pero bueno, deduciendo, intentando usarla en sentido común, lo he puesto así, sabiendo que podía estar del revés, así que mucho cuidado con esto. Sobra decir que la máquina completamente apagada y desenchuzada, porque os vais a llevar un deos y no es así. Esa especie de eje con un imáncito, lo se pone, tampoco te indica exactamente cómo va, pero bueno, eso un poquito de deducción lo he sacado y he colocado mi primer disco de corte. Bueno, solo tiene una postura para que encaje, el disco entra ahí como una especie de cajita que hay dentro y nada, simplemente, pues ahora volver a atornillar la plataforma. Son llaves de L que vienen incluidas y la plataforma debe decir que se ve de buena calidad, pues es de aluminio. Ahora intento deducir todas las otras piezas donde van. Aquí me he vuelto loco con esa pieza, porque es que no sabía exactamente para qué era. De hecho, a día de hoy tampoco estoy completamente seguro, así que si alguien lo sabe, yo pienso que es como un protector para que no te salte en mejillas. Pero bueno, ahí está. Esta pieza con tres palometas es para ponerlo donde van las medidas, para luego poner y marcar donde quieres cortar. No es que sea muy precisa, pero bueno, está bien. Para una máquina de este tipo sobra. Aquí coloco la pieza que hemos dicho que no sé exactamente para qué es, pero bueno, yo la coloqué tal cual vi en la foto. Es una palometa que se enrosca y va bien. La otra pieza que hay que poner es ese marcador de ángulo que también te va a hacer la forma para poder cortar. Lo metes ahí en esa guía, no lleva ninguna sujeción ni nada, así que si lo mueves se puede salir y esto sirve para hacer el corte. Si lo marcas a 90 grados, te hará el corte recto, que es el que más se suele usar. Pero si quisieras hacer un corte a inglete, pues bueno, lo giras y como te digo, no es que sea nada del otro mundo, pero va muy bien. Aquí voy a regular en altura el disco de corte, que le puedes dar más alto o más bajito. Es verdad que a simple vista no me he dado cuenta si subía o bajaba, pero bueno, hacia un lado sube y hacia el otro baja. Luego por un lado viene la fuente de alimentación, con una pestañita que se puede regular, subir o bajar. Entiendo que es de potencia, pero tampoco marca nada en la caja ni en ningún sitio. Otra cosa que me he dado cuenta es que la fuente de alimentación, pues es muy corto el cable, con lo cual para una máquina de este tipo deberían dar un poquito más. Mucho cuidado en este momento porque mirad, a mí lo que me pasó es que nada más enchufarla venía encendida. Así que se arrancó sola. Mucho ojito con esto y ahora mucho más al cortar. Como no sabía exactamente si había puesto el disco bien, fui con mucha precisión, mucho tacto, cortando. Si os dais cuenta, de un lado a otro corta bien y al revés no corta bien. ¿Veis? Mucho cuidado con esto, máquina siempre apagada y si la desconectas antes de trancearla, aparte de tenerla apagada, mucho mejor. El corte, aunque no he sido muy preciso y tampoco he querido cortar nada todavía, pues realmente no lo hace mal. La verdad, un disco de madera cortando madera, pues bueno, no he visto ningún error ni nada así por ello. Viene con un pincelito para poder limpiar muy bien, cosa que es una chorrada auténtica, pero bueno, ahí viene. ¿Qué deciros? Que para el precio que tiene, vale, es pasable, pero en elementos de seguridad y otros temas, me parece que esta máquina no cumple las expectativas. Tened mucho cuidado cuando compréis una máquina de este tipo porque os puede dar algún susto. Recordad, apagado el botón de arranque y también desenchufada, así evitaremos sustos innecesarios. Y ahora medievales, la prueba que tanto estabais esperando seguramente, que es a ver cómo corta los materiales y qué tal se comporta con diferentes tipos, como yeso, madera, poliestireno, gorcho y cualquier cosa que se me ocurra. Antes de comenzar a cortar nada ni realizar ningún tipo de prueba, me voy a asegurar de que está desconectada. Para asegurarme de que el corte salga recto, con una escuadra marco 5 centímetros y lo pongo encima de la tabla para comprobar que corta la escuadra. Y marco, tanto en un lado como en el otro, los 5 centímetros. Como van a ser las primeras piezas que voy a cortar, voy a testear qué tal funciona la potencia. Para ello, y con mucha precaución, enciendo la máquina y la pongo a la mínima potencia. Lo primero que voy a cortar es una vara de madera de aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro. A ver qué tal va. Como veis, el protector para que no te salten mis cillas lo he apartado. Y mira lo que pasa. Aparte de que ha saltado, veo que con esa potencia de corte, corta regular, porque saca muchas astillas. Ahora voy a probar con la misma madera, pero a mitad de potencia. Esta, aunque ha salido algo mejor, también deja algo de astillas, así que un corte malo. Y ahora para asegurarme de que corta bien, voy a darle a máxima potencia, a ver qué tal lo hace ahora. Como podéis ver, el corte lo hace mucho más rápido y más potente. Pero precaución, porque las piezas saltan, ya lo habéis visto dos veces. Así que el protector parece que es importante, pero también a la vez impide ver. Así que no sé qué es mejor, si arriesgarte a que te caiga en un ojo o no ver por dónde cortas. Eso sí, parece que el corte lo ha hecho perfecto y ya no deja nada de astillas. Ahora voy a probar a cortar poliespan, las bandejitas de corcho que yo tanto uso en mis maquetas. He puesto la mínima potencia y yo pensaba que la iba a cortar con facilidad y no tanto. El problema está en que si la barra de medición, que es esa que está a la parte izquierda, no está perfectamente alineada y está más de una medida que de otra, aunque sean 2 milímetros. Cuando vayas cortando, si se va cerrando el corte, te impide seguir avanzando, con lo cual se hace muy peligroso. Así que aunque corta el poliespan, lo mejor con cúter. Así no hay problema, porque no merece la pena arriesgarse por un corte. Eso sí, he de decir que el corte ha sido perfecto. Peligroso, pero perfecto. Ahora voy a cortar corcho, o lo que también es conocido como poliespireno expandido. Es este el corcho de bolitas, que en teoría es más débil que el poliespireno absurdo. Pero me ha vuelto a pasar lo mismo, e incluso más peligroso. Como veis, empiezo a cortar y la misma placa de la izquierda me está impidiendo que avance el corte. Fijaos que en un momento hasta llego a poner el dedo incluso muy cerca de la cuchilla. Todo eso teniendo la máxima precaución posible. También viéndolo ahora, mientras estoy viendo el vídeo tranquilamente, veo que aparte de poner el dedo muy cerca de la cuchilla, es posible que entre un pequeño error pudiera activar la máquina y llevarme un corte. Así que vuelvo a decir lo mismo que con lo otro. Lo corta muy bien, lo deja perfecto, pero no merece la pena arriesgarse a llevarse un dedo por un simple corte. Como veis, el corte lo hace perfecto y he tenido que desplazar a la izquierda a la pletina para que no me estorbaran el corte. Corte perfecto, pero no recomendable. Ahora voy a intentar cortar este material que exactamente no sé cómo se llama. Son los materiales que son de una especie de plástico, no sé si se llama policarbonato, que creo que no. Por favor, dejad en el comentario si sabes cómo se llama ese material que se hace carteles y es rígido. Bueno, sea como sea, es un material un poquito más duro, va entre la madera y plástico, es algo así. Y voy a intentar que debiera cortar una tabla de un centímetro aproximadamente. Este material sí tiene más sentido intentar cortarlo con máquina para que el corte saliera perfecto. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal lo corta. Regulo la guía a un centímetro, prestando especial interés en que esté bien alineado. Y me pongo a cortar a ver qué tal. Este corte también está puesto a mínima potencia y, como veis, le ha costado un poquito de trabajo, sobre todo al final, porque ha vuelto a pasar lo mismo. Con que la guía no esté perfectamente a un centímetro en un extremo y en otro, se va cerrando el corte y cada vez le cuesta más cortar. Mucho ojo con eso, intentar cortar a escuadra máximo posible, hacer pruebas con mucha precaución y recordar que en los cortes finales, en vez de intentar meter el dedo, poner un palito o algo para no cortaros. Respecto al corte, ha salido perfecto. No le puedo poner ningún fallo porque lo ha hecho muy bien. Y ahora voy a intentar cortar yeso, a ver qué tal se comporta con este tipo de material. Primero, y al igual que he hecho antes, pongo la escuadra para que el corte salga recto y no se me atranque. Me he asegurado de que esté todo desenchufado y lo pongo a la potencia mínima. El yeso que voy a cortar es el yeso tipo 4. Como veis, ahora en la máquina está a la mínima potencia. Y en esta ocasión sí que he puesto el protector de seguridad, por si acaso. Si os dais cuenta, la mínima velocidad no corta bien, incluso se atranca, por lo cual también puede ser peligroso. Por lo cual he tenido que ampliarlo a la máxima. Así se corta perfectamente. Eso sí, ten en cuenta que se va a poner todo pingado de polvo. Este polvo también se puede colar en la máquina. Así que, aunque el corte lo hace muy bien, se queda muy rectito y perfecto, no rompe el yeso ni nada. Si es verdad que tanto polvo que genera se puede meter en los engranajes de la máquina y mancharla. Así que, si cortas este tipo de material, después tienes que abrir la máquina y limpiarlo todo muy bien. Fíjate qué cantidad de polvo se ha montado y cuánta suciedad ha dejado en la mesa. Pero lo corta también genial. Pues ya vamos terminando el vídeo medievales. Como veis, esta máquina va muy bien, es un poco peligrosa, así que mucho ojito, nada para que esté cerca de los niños, obviamente. Y por lo demás, los cortes los hace genial. Te va a ahorrar mucho trabajo en tus manualidades. Los demás materiales, como metal, plásticos u otros objetos, no he querido cortar porque tampoco sé exactamente qué disco usar. Así que me quedo con el disco de madera, que corta muchos tipos de materiales, que son los que más uso. Los demás los voy a descartar. Y ya iréis viendo a lo largo de los vídeos posteriores, pues cómo voy usando la máquina. Espero que este análisis de la Sierra de Mesa haya sido de tu agrado, que te hayas usanado alguna duda que hayas tenido. Puedes dejar un comentario por si tienes alguna consulta que hacer, estaré encantado de responder. Y lo que os digo siempre, si te ha gustado el vídeo, un like, comparte que es muy importante. Y si no te has suscrito al canal, serás bienvenido y estaré muy agradecido. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, medievales.